¿Qué acción más radical que una revolución, Chucho? Lo que quiero decir es que Madero sigue siendo lo que es. Un hacendado burgués que no entiende la lucha de la clase obrera. ¿Tú crees, Chucho? Pero a ver, ¿qué necesidad tiene ese hacendado burgués de dejar sus privilegios y la comodidad de su vida resuelta? Me refiero, doña Carmen, a que el hambre y la miseria no se resuelven con la caída de un gobernante. La propuesta del Partido Liberal es muy... Ay, dale con los magonistas. Esos son unos radicales. A mí me parece que el señor Madero está peleando por lo que él cree que es justo. A una costa de su vida. A ver, a ver. Cuando triunfe nuestra revolución, el señor Madero convocará a todas las facciones que busquen cualquier tipo de reivindicación. Ay, don Romaro. Esos jitomates están muy feos. Me dispensa. Ay, le pongo un kilito de más, pero no se me enoje, patrona. No, no quiero de más. Lo que quiero es que la comida esté bonita y fresca. Ay, don Romaro, vámonos para dentro, Micaela. Que frescas para el postre de hoy, ¿verdad? Tome. Ni una palabra de esto a nadie, ¿entendido? No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. La comida estoy impulked. No se preocupe. Gracias por ver el video.